Bueno Bertín, hoy toca cocinar, en mi casa no es la tuya, voy a hacer unas doradas con jamón Bueno, ya las tenemos limpias Calentamos aceite Hacemos una pizca de sal Y la hacemos a fuego lento, a fuego medio Bueno, se ha ropa un poquito la dorada con un poquito de jabón, para dar sabor Bueno, se van dorando, poquito a poco Bueno, acompañamos, acompañamos con una pizca de tomate Y la idea del jamón no es freírlo, sino que sube junto con el pescado En este caso es la dorada Mi café también me sirvió para desahogar Fueron pasando los días, fueron pasando la semana, fueron pasando los meses El estrés de forma 100% natural Toda la vida Bueno, aquí tenemos el resultado, el fin de una dorada Con guarnición de jamón Y un poquito de ensalada Bueno, y este es el final de un plato Bien cocinado En una dorada con la guarnición de jamón Acompañando un poco de ensalada ¡Gracias! Bien cocinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!